Los anillos de la mierda y se va Carga en el bolso el patito y al lado el mar Se bate y se va No saluda a nadie y se va Escribe en el espejo del baño los odios Chao Es con tres de las tumbas bien lejos Ciudad de Vila o Madagascar Necesito un camino nuevo Que la venta buena y barata La noche se hace demasiado larga Con un guay más en el cenar La noche se hace demasiado larga Necesito un camino nuevo De la venta buena y barata Por tu ciencia se hace demasiado larga Con un guay más en el cenar No? La llana las caras de la mierda Si se siente una juca Ya se me demora Las caras del culo del maldito balión Te encanta la dupla y un rujo de la salda Y todas las penas Está pensando en formar su juicio Descantar de la fuga del rejón Si uno se había con la malderta El ser trigo contigo muero Y la venta, fuerza y barata La noche se hace demasiado punta Con un guay no hay gente senada Es así como un amigo tomado De la venta, fuerza y barata La noche se hace demasiado punta Con un guay no hay gente senada